Danny Savage nació en Estados Unidos. Danny tuvo nombres de luchador como Danny Savage y Dan Savage. Danny luchó en épocas como los 1930, 40, 50 y 60. Luchó en países como Canadá y Estados Unidos y en empresas como GAC, AHS, entre otras. Se enfrentó a oponentes en su carrera como a El Santo, Dory Dixon, Mike Clancy, Stan Kowalski, entre muchos más. Danny fue 7 veces WCWA Texas Tag Team Champion, 6 con Duke Keomuka, la primera en 1950, la segunda, tercera y cuarta en 1951, la quinta en 1952 y la sexta en 1955. Y fue una vez con Ejish Basara en 1951. Fue una vez NWA Texas Heavyweight Champion, ganándolo en el año 1951. Y fue dos veces WCWA Brass Knuckles Champion. Su primer reinado fue en 1953 y el segundo en 1955. Danny Savage falleció en el año 1991.